Música Lo curioso es bañarme sobre... Curioso que llegaron ustedes y me preguntaron que les dijera algo curioso Es como se forma la sal en el mar Curioso a mi que me compren respaldo Música Hola a todos, bienvenidos a algo curioso y bueno Ya casi se acerca la noche de Navidad Nochebuena, ya inician las novenas de Aguinaldos Un tiempo para compartir en familia Mejor dicho, la alegría de la Navidad Las luces, los colores En las calles, la gente saca Mejor dicho, su olla para hacer el sancocho Saca la paila para realizar la natilla Y de verdad que se siente mucha alegría En todos los sectores, barrios y zonas De la ciudad de Medellín De nuestro departamento Antioquia Y bueno, feliz Navidad Feliz año 2014 Que sea un año de prosperidad De bendiciones, de éxitos Y bueno, yo me preparé para hoy Llevarles un programa bien curioso Bien navideño Con todo lo que acontece en esta temporada Regalos, comida Una época en la que más de una persona sube De peso, sube sus kilitos Porque se come bastante Y bueno, quiero darle la bienvenida A Daniel Ángel Daniel, qué rico tenerte en algo curioso Acompañándonos Sabemos que hoy nos traes pues una Nuestra reflexión Nuestra reflexión Para toda la gente que ve el canal CNS Medellín Para toda la gente que nos sigue A través de www.canalcnsmedellin.com A través de nuestra señal en vivo Y bueno, Daniel Contémosle a la gente Qué les traemos el día de hoy ¿Cuál es el mensaje? Adriana, muchas gracias Buenas tardes Pues muy contento de estar de nuevo con ustedes Viéndote como mamá Noel Qué chévere Así yo ya me adelanté al 24 Y yo también me quise hoy colocar muy navideña Para que darle vida a este programa Muy curioso, muy curioso Bien curioso Claro, bueno, no El tema de reflexiones es el dar El dar Quizás algunos de ustedes ya dirán Ah, ahora el dar Porque siempre que hablamos del dar Estamos pensando en la parte económica En el dinero Dar un dinerito a alguien O una ofrenda Quizás algo que me cueste En la parte económica Pero yo te quiero decir Que abras tu corazón Tu mente Tu espíritu incluso Porque el dar va mucho más allá De la parte económica Es más La parte económica casi que es la que no cobra Tanta importancia ¿Por qué? Porque tú puedes dar de ti mismo De ti misma Tú puedes dar de tu tiempo Tú puedes dar una palabra Tú puedes dar un consejo Tú puedes darte de ti Y en ese orden de ideas Es más satisfactorio el dar Que el recibir Escrito está Hay más bendición en dar Que en recibir Ahora es importante Que tengas unos parámetros Para el dar Porque sin descartar la parte La parte económica O mercado Lo que tú En tu corazón sientas dar Por ejemplo Es bueno que tengas en cuenta A quién lo vas a dar Que sea de bendición Para esa persona Y que sea de bendición Para ti ¿Por qué? Porque si enfoquémonos En una situación De una familia Donde la mamá Sea cabeza de familia Una persona trabajadora Una persona que está luchando Por su día a día Por sus hijos Pues lo puedes hacer Pero No es conveniente Que lo hagas Donde de pronto Una persona Sea sin vergüenza Sea de pronto Una persona Que Irresponsable Que trate mal A sus hijos A su esposa Pues hombre No es bueno Porque no va a ser De bendición E incluso Te vas a convertir Como en un Como en un acólito De propagar Lo que la otra persona Está haciendo Entonces no es bueno No es bueno En el dar Debes de hacerlo Sin esperar Tampoco ninguna recompensa Pero te lo aseguro Dios que es santo Y poderoso Te va a retornar Y te va a retornar Porque es una Es una ley Que está escrita Entonces No lo hagas Pensando en la recompensa Porque ya Tu corazón Digamos Tendría otra Otra intención Un pensamiento Ya previamente Premeditado Voy a dar esto Pero esperando La recompensa No Mira que Tú vas a recibir Esa recompensa Pero quizás En el momento Más indicado Y de la persona Que quizás Tampoco Hayas pensado Y Yo te puedo contar Que hay ejemplos Tengo ejemplos De amigos Muy cercanos Que están En una situación Incluso muy buena Pero con unos gastos Excesivos Por la parte De educación De sus hijos Y fíjate Que en algún momento Una persona Una persona Que está en otro Continente Está en España ¿Cómo es posible Que los contacte Y les diga Bueno yo quiero Bendecirlos a ustedes Y han hecho Ese tipo De obra Entonces el dar Piensa en En lo generoso En lo generoso Que puede ser En esa ocasión Con alguien Que te esté esperando Y Vas a tener Una recompensa Enorme Te lo aseguro Bueno Daniel Invitemos a Todas las personas Estamos en una época Del año En la que Compartimos Compartimos en familia Una época Llena de amor Yo motivaba En estos días A todas las personas Que no fuera Pues como Solamente este tiempo De navidad En el que Sacáramos esos sentimientos A flote Sino que fueran Los 365 días Del año Para que ellos Cierto Aprendan Aprendan A ser amorosos Aprendan A compartir En armonía Aprendan A dar Cierto Y que tal si Ya cerrando Redondeando La reflexión El mensaje Del día Los motivamos A todos Para que En esta época De navidad Y en este Cierre de fin De año Demos lo mejor De nosotros Sacrifiquemos Y demos lo mejor De acuerdo Pues fíjate Adriana Que estamos En el mismo Sentir Porque El propósito Final era ese Que no sea Algo de ocasión De momento O de emociones Porque las emociones Uno sabe que O de pronto Está en mucha euforia O de pronto Está un poquito Bajito Como llamamos Sino que sea Un estándar Que sea un estándar De vida Que tú Tengas eso Como tu hábito De vida Ahora que nos Hacemos propósitos Al finalizar el año Para el año Que comienza Pues es bueno Que dentro De esa parte Tú Incluyas el dar Ya te digo Dar de tu tiempo Dar de ti mismo Y con seguridad Tu vida va a cambiar Porque vas a Entrar en otro ambiente En otra esfera Y vas a ver La recompensa Entonces esa es Como la reflexión final Mensaje de Dios De bendición Para todas las personas Que nos acompañaron En todo este 2013 A esos fieles Seguidores A toda la gente linda Que nos ve En cada uno De los sectores De la ciudad De Medellín Y bueno Yo pienso Que vale la pena Bendecirlos A través de este programa Y yo sé que El 2014 Va a estar lleno De muchas curiosidades También para ellos Correcto Así es Así es Entonces Que se vuelva Que se vuelva Un hábito De vida Y bueno Van a recibir Muchas bendiciones Porque El Todopoderoso No se queda con nada Incluso En la palabra Está escrito Si tú le das Al pobre Es como si le prestaras A Dios Entonces Imagínate Que sea Dios El que esté en deuda Con cada uno De nosotros Contigo Entonces es algo Maravilloso A eso te invito Y ojalá Lo incluyas Dentro de forma Dentro de tu forma De vivir Bueno Daniel Muchas gracias Por este mensaje Por esta reflexión Y también pues Porque estuviste A lo largo del año Acompañándonos En varias de las producciones De Algo Curioso Llevando un mensaje De reflexión Junto con tu esposa Rosemary Que nos está viendo allí En la sala de espera Toda bonita Entonces De verdad Que rico Y bueno A ustedes Ya saben Dar 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 No se cansen de dar Porque Mejor es dar Que recibir Porque Dios no se queda con nada Después uno ve la recompensa Pero lo más interesante Es dar Sin esperar Nada a cambio Darlo desinteresadamente Entonces Tiempo para dar amor Regalos Armonía Comprensión Pero que sea todo el año Que todo el 2014 Este lleno de De ese dar Y bueno Yo quiero aprovechar este espacio Para que Le demos la bienvenida A Laura Jiménez Que nos acompaña En algo curioso Con Detallitos de amor Detallitos de amor Que rico Laura Tenerte aquí Con nosotros Esta temporada Estamos hablando del dar Buscamos siempre Como Regalo apropiado Sorprender a nuestros seres queridos Y Yo quise contactarte Porque Me enteré De lo curioso Que trabajas La parte de los detallitos De amor Específicamente Para esta temporada Anchetas navideñas Y que bueno Sorprender a la gente Con una buena ancheta Pero una ancheta Diferente Una ancheta Que dejo huella Cierto Que llegue con amor Como lo dice El nombre de tu empresa Laura Bienvenida A algo curioso Muchas gracias Adriana Si Tu tienes toda la razón En esta época Navideña Lo más importante Pues es dar Sin esperar nada A cambio Y nosotros En detallitos de amor Sabemos hacerlo Nosotros No solamente En esta época Sino durante todo el año Manejamos una filosofía De empresa Que es regalar amor Y sorprender a las personas Que queremos En detallitos de amor Tenemos todas las opciones Para regalar Y sorprender En los momentos especiales Manejamos regalos De cumpleaños De aniversario Anchetas Desayuno sorpresa Regalos corporativos Tenemos una línea De productos corporativos Para todas las empresas Y estamos Entregando amor Y sorprendiendo A las personas especiales De cada uno De nuestros clientes Todos los días Nosotros hacemos entregas Desde Copacabana Hasta Caldas En toda el área urbana Manejamos una página En internet Esa es nuestra Plataforma virtual Nuestro punto de venta Es www.detallitosdeamor.com Ustedes nos pueden ubicar A través de la página También tenemos Perfil en Facebook Ahí en pantalla En la cintilla Vemos los datos Telefónicos Números De detallitos de amor Pero que bueno repetirlo Claro que si Mira La página es www.detallitosdeamor.com Y los teléfonos Para los pedidos Son 444-3039 Y un celular Que es el 318-409-4922 Hoy yo traje Una ancheta navideña Para mostrarte Sí, que tal si la armamos Yo ya preparé La ancheta El super regalo Para alguien especial En el sector De la estrella mañana Que le estará llegando Y que rico De verdad Le estará llegando Super cumplido Muy bonito Se va a sorprender Se va a sorprender Bastante Me gusta Me gusta este regalo Y que tal si lo armamos Laura Para que la gente Sepa bien Bueno finalmente Cuál es Qué es lo curioso Que ustedes manejan En este tipo de ancheta Sí, mira Nosotros en Detallitos de Amor Apoyamos todo el talento De las personas Que quieren crear empresa Entonces manejamos Muchos productos Que son artesanales Por ejemplo Esta canasta Es hecha a mano Mira que linda Es de mimbre Con estas cinticas navideñas Pues como para esta ocasión Manejamos de todos los colores En temporada normal Las flores Nosotros mismos Las organizamos En esta canasta Entonces vamos a incluir Una bebida Que es una botella de vino Que queda súper bien Para navidad Para una ancheta navideña Ahí la estamos viendo En pantalla Sí, súper bien Ponemos productos Que tengan que ver Como con la temporada En este caso Por ejemplo Este pequeño panetón Que queda muy bien Tenemos las galletas Cocteleras Para que podamos disfrutar Con un antipasto Que es delicioso Entonces mira Por ejemplo Vamos a empezarlo A armar así Un producto enlatado En este caso Son unas salchichas Las galletas navideñas Pues que no nos pueden faltar En esta ancheta Y tenemos un recordatorio Para que la gente O ponga en el árbol O lo tenga Simplemente en su escritorio En la oficina Pueden hacer Una decoración En el techo Lo pueden guardar Para el próximo año O simplemente Lo pueden poner Este año En su arbolito Como un regalito De navidad La tarjeta Viene con el mensaje Que tú quieras Entonces que las personas Hacen el pedido A través de la página www.detallitosdeamor.com Y dejan pues Todos los datos De entrega Quien lo recibe Quien lo envía Todo Y el mensaje Que quieren que vaya En su tarjeta Nosotros ahí lo ponemos Y lo entregamos Lo entrega una persona Totalmente capacitada Para entregarle De la manera más cordial Y amable El regalo A la persona Si es de cumpleaños Le dice feliz cumpleaños Si es de aniversario Que lo disfrute Si es de navidad ¿Cómo le dice? ¡Feliz navidad! Que tenga una feliz navidad Que Dios renazca En su corazón Para siempre No sé Nosotros tratamos De hacer que En cada uno De estos regalos Vaya un pedacito Del amor Que nosotros le ponemos Que realmente es mucho Porque amamos Lo que hacemos Entonces ya saben Todos ustedes Para que ingresen A la página www.detallitosdeamor.com Ahí están todos los productos Que nosotros manejamos Todas las categorías También pueden llamar Al 444-3039 Y hacer su pedido Pueden hacer el pago A través de la página Tenemos plataforma de pago No se tienen que mover Del computador Ni del celular Ni de la tablet Simplemente ingresan A la página Hacen el pedido Pagan por ahí mismo Pueden tener total Y completa seguridad Sobre nuestros productos Nosotros estamos comprometidos Con el desarrollo De la empresa Y el crecimiento De la misma Entonces cada día Hacemos que Las cosas que hace Que por las que Trabajamos Mejoren Sean mucho Más productivas Y con mucha Más responsabilidad Incluso Estamos certificados Tenemos el sello De responsabilidad social De FENALCO Que es algo Que a nosotros Nos caracteriza Y nos diferencia Frente a las demás Empresas que prestamos El mismo servicio Pero en general El servicio que prestamos Está lleno de amor Y los invito A que ingresen A www.detallitosdeamor.com Para que regalen amor Y sorprendan A las personas Que más quieren La verdad Que les dicen las personas Cuando llega Este súper detalle A la casa Y me gusta Me gusta Que hay una persona Idónea Altamente capacitada Como lo mencionabas Ahora Que se encarga Como de De hacer Como la debida Entrega Y que sea De manera impactante Que les dicen Las personas Cuando llega Pues yo no me imagino Ay no Es maravilloso Es maravilloso Ya tengo emoción Por la persona A la que le va a llegar Sí Y la persona Que envía el regalo Es muy Es muy satisfactorio Porque generalmente Siempre agradece Dice gracias Que como una reina Que como un príncipe Fue lo mejor Esta persona Se sorprendió Cumplimos el objetivo Y para nosotros Es muy satisfactorio Porque en realidad Eso es lo que a nosotros Nos recompensa Que los clientes Estén satisfechos Obviamente Existen altercados Inconvenientes Cualquier cosa Que pueda pasar Que a uno Se le salga De las manos Pero nosotros Siempre tratamos De hacer Que los clientes Queden satisfechos Y que se conviertan En clientes habituales Y que siempre Que necesiten Regalar amor Tengan una fecha especial Tengan un Un aniversario Un cumpleaños Lo puedan hacer A través de nosotros Incluso nosotros Hemos denominado Lo que es La familia detallista Y somos todos Los seguidores Que tenemos en Facebook En Instagram En Twitter Y esa familia detallista Cada vez es más grande Y nosotros Lo agradecemos Y yo aprovecho Esta ocasión Para agradecerles Por permitirnos Compartir con ellos Cada momento especial De sus vidas Para nosotros Es muy gratificante Y muy satisfactorio Esto Bueno Laura Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias a ti En algo curioso Con detalles curiosos Como detallitos de amor Y bueno Ustedes continúen conectados Ya regresamos Vamos a un corte De comerciales Y ahora Volvemos con más Detalles curiosos Para esta temporada De Navidad No se muevan Ya volvemos Clínica Isis Es una institución Prestadora de servicios Donde usted Y su familia Son lo más importante Por eso Trabajamos Por su seguridad Con un grupo Idóneo de profesionales A su servicio Y una institución Que cumple Con los estándares En calidad Y normatividad Vigentes Prestando servicios En salud integral Con dignidad Y respeto Estamos ubicados En la carrera 43A Número 23 Sur 96 En Envigado Informes En el 334 2320 Y en www.clinicaisis.com Tú me elegiste Tú me diste el poder Aunque estés en tu trabajo En tu casa En la universidad Al votar por mí Elegiste estar presente Donde yo esté Por eso Tú y yo Del mismo lado Tú y yo Con poder para proponer Para pensar Debatir Discutir Y para finalmente Poder decidir Tú haces parte De las decisiones Más importantes Que se toman En tu ciudad Consejo de Medellín El poder es tú Yo Hay lugares donde comienza la vida Y es nuestro deber protegerlos Cada miembro de la naturaleza es importante Porque hace parte del ciclo de la vida En este ciclo Todos tenemos un papel indispensable Para vivir en armonía con nuestro ecosistema Cada acción determina un cambio fundamental Y por eso debemos actuar con conciencia Y proteger nuestro entorno Así preservamos la biodiversidad Y el hábitat Para futuras generaciones En el corazón De nuestro departamento Existen muchas zonas Que deben ser protegidas Piensa en ellas Como un gran parque Porque allí Es donde comienza la vida En el parque central De Antioquia Medellín Todos por la vida Accesorios metálicos Somos una empresa Vanguardista Contemporánea De fabricación Y comercialización De productos Para la industria La oficina Y el hogar Trabajando de la mano De nuestros clientes Con calidad Y diseño MPS Publicidad Es una empresa De impresión digital En gran formato Con más de 15 años De experiencia Que nos permite Brindarle a nuestros clientes Soluciones integrales En impresión digital Plotter de corte Grabado y corte láser Impresión láser Material POP Decoración de vehículos Decoración comercial Cuadros Regalos corporativos Visítanos en NPSPublicidad.com O al 311-9339 En Bello Avanzamos en la recuperación Fiscal y financiera Del municipio Con el ascenso De 103 puestos En el ranking De desempeño fiscal En el país Según planeación nacional Alcaldía de Bello Contraloría General de Medellín Contraloría General de Medellín Estamos para brindar Información y servicios A los ciudadanos En materia de control fiscal Y cuidado de los recursos públicos Por un control moderno Y eficiente www.contraloría-gdem.com Correo electrónico Participa Arroba CGM Contraloría General de Medellín Contraloría General de Medellín Control fiscal moderno Y eficiente Para Medellín Y su gente Hola que tal amigo Los saluda Coco Los cantores de Chipuco Y si usted quiere tener Las mejores vacaciones De su vida Infórmate Y visita Palma Tours Las mejores vacaciones De su vida Las encuentras Aquí en Palma Tours Nosotros viajamos Por Palma Tours Hemos estado En los diferentes sitios Vacacionales Más bacanos del mundo Estamos disfrutando De toda la naturaleza De todos los mares Los colores Bueno en fin Si usted quiere Las mejores vacaciones De su vida Palma Tours Comuníquese ya A Palma Tours Visita Palma Tours Para que vaya Goce y disfrute Y pase los mejores relajos De su vida Con las mejores vacaciones En Palma Tours Palma Tours Y bueno Me gusta Me gusta realmente Todo lo curioso Todo lo bonito Que uno puede regalar En diciembre Llegarle a las personas Con algo interesante Con algo curioso Y me encuentro Con Liliana Muriel Esta es mi invitada Favorita Mi invitada Bastante curiosa Porque ella Viene a hablarnos De su empresa Se llama Desayuno Sorpresas Encantos Y de verdad Que Liliana Que bueno uno Poderse No, ni siquiera despertar Que lo despierten Con un buen desayuno Así Todo emocionante Y bueno Liliana Bienvenida Algo curioso Contémosle a la gente Que tienes para contarnos Como es este cuento Como es que tú llegas A la casa de la persona Si está de cumpleaños Le colocas la velita Además que globitito Me gusta Vean Hermoso 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 Y bueno El jueves voy a sorprender A alguien con un desayuno Sorpresa Sorpresa Para mis papás Para mis papás En la estrella Bueno Hablemos un poquito Todo esto Bueno Nosotros cuando entregamos Un desayuno No lo entregamos Entregamos es felicidad Porque la cara De las personas La expresión Que se siente En su rostro Cuando reciben Un regalo Como estos Es maravilloso Nosotros podemos Personalizar Si Ahí por un ladito Prenda la vela Para que se vea Bien romántico Si esto se ve Super romántico Que rico Conatilla Buñuelos Muchachos Como la ven Sándwich Fruta Antojaditos Pues Bueno Háblanos Lili Bueno Te cuento Que tenemos Una gran variedad De desayuno Sorpresa Puede ser Desayuno Merienda O también algo En este caso La que viene acá En esta bandeja De madera Puede ser La que le van a regalar A alguien por ahí Muy especial A mis papás A mis padres adoptivos Una merienda Tú lo puedes personalizar Si la persona De pronto Le gusta Cuidarse Entonces podemos Tener la leche Que es light La deslactosada Con frutas Con lo que la persona Desee Cierto Por este lado Es un desayuno Puede ser Un desayuno Sorpresa Le encendemos La velita Le cantamos El cumpleaños Siempre Llegamos A sorprender Es muy rico Cuando uno se levanta O aún no se ha levantado Y está en la camita Y que le lleguen a uno Con un regalo de estos Es maravilloso Ahora Les vamos A ¿Vas a armar uno? A armar uno Vamos a armarlo Está acá medio armadito Lo vamos a terminar Para que ustedes miren Que es Te voy a ayudar Con el micrófono Yo me paro por aquí Muy navideña Bueno ¿Qué tenemos? Este me gusta Del mug Está hermosísimo Ajá Ustedes también pueden personalizar El mug Todos los desayunos Y las meriendas Y los algos Vienen con un mug Un pocillito La idea es que Siempre que vayan a desayunar De ahí en adelante Todos los días Que siempre se vayan a tomar El chocolate O el cafecito Y recuerden Ahí este me lo enviaron Con el desayuno sorpresa Qué rico Liliana Yo le voy a pedir A nuestra ayudante Del máster Que en pantallas Muestren el número telefónico De desayuno sorpresa Encantos Encantos Desayuno sorpresa Ahí están los numeritos telefónicos Miremoslo por favor En pantalla Para que ella por favor No lo saque Ya se está listando ahí Nos pueden Nos pueden contactar A Liliana Ahí está Ahí está El correo electrónico Liliana Muriel 76 Arroba Hotmail Estamos en Youtube Mi Twitter es Arroba Lili Muriel Lo importante con nosotros Nos diferenciamos De todas las empresas Porque personalizamos Los desayunos ¿Cierto? No es solamente Lo que yo te estoy Acá ofreciendo Sino que Lo que tú quieras regalar Si quieres regalar El periódico en la mañana Si quieres regalar Una cerveza También lo podemos hacer Entonces cantamos El cumpleaños Y todo eso Para que aquí Los muchachos se animen Para la novia El novio A la mamá El papá Eso que lo levanten Ahí nos dicen Los muchachos Que lo levanten Hermosísimo Ahí sabes que me gusta Me gusta mucho Lo del globito Me parece Especial El de la tortica De cumpleaños Me pareció Lindísimo Ustedes pueden También Pueden elegir El arreglo floral Que deseen Los globitos También Mira Mira como va quedando Especial Está hermosísimo A veces uno no sabe Qué regalar Adriana En En un cumpleaños En navidad Entonces es un muy buen regalo Que tú puedas Dar un desayuno Es algo diferente ¿Cierto? Liliana Y en navidad ¿Cómo es? ¿Cómo lo realizas? ¿Cómo llegas? ¿Tomas esta foto? Porque me contaste Que tomabas la foto El comprobante Claro Nosotros tomamos la fotografía Las personas Acá está El desayuno ya terminado Hermoso Cuando llegamos Entregamos el desayuno Tomamos la fotografía Y se la enviamos por correo A esa persona Que lo envió Qué rico Liliana Muchas gracias Por haber estado aquí En algo curioso Rápidamente Número telefónico Para que te contacten Y también en redes sociales Claro que sí Nos pueden contactar A Liliana Muriel 76 Arroba Hotmail Número de celular 310 456 8067 Arroba Lili Muriel Y también en Facebook Encantos Desayuno Sorpresa Encantos Desayuno Sorpresa Qué rico Lili Haberte tenido hoy Aquí en algo curioso Nosotros vamos A un corte De comerciales Ya regresamos Con más notas Navideñas Especial de Navidad Y bueno Yo me puse la pinta Hoy navideña Porque ya se Se acabó este 2014 Y bueno Se acerca Nochebuena Ustedes continúen conectados Que ya regresamos Hay lugares donde comienza la vida Y es nuestro deber Protegerlos En Antioquia viven unos amigos Muy importantes Que están en peligro Él es el loro De cabeza amarilla Ella es la guacamaya Él es el mono aullador Y este pequeño manchado Es el tigrillo Ellos están en el corazón De Antioquia Y queremos que estén También en el tuyo Para protegerlos Debemos cuidar su ecosistema Dejarlos libres Y conservar su hábitat En el corazón De nuestro departamento Existen muchas zonas Que deben ser protegidas Piensa en ellas Como un gran parque Porque allí Es donde comienza la vida En el parque central De Antioquia Medellín Todos por la vida Telecentinel Líder en monitoreo Cuenta con los más altos Estándares de calidad Con supervisores Estratégicamente distribuidos En diferentes puntos De la ciudad Con sistema De ubicación satelital Telecentinel Cuenta con un sistema Único de televideo Que integra los beneficios De circuitos cerrados De CBT Y alarma monitoreada Telecentinel Es tecnología Y comodidad A su alcance Equilibrio entre salud Y belleza Son nuestra razón de ser En Cuerpo y Figura Estetic Center Ofrecemos un excelente servicio A través de profesionales Íntegros Y tecnología De avanzada calidad Que son el respaldo Para la plena satisfacción De nuestros clientes Ofrecemos tratamientos Faciales Corporales Medicina estética Y alternativa Además de paquetes Personalizados De spa y relajación Pide ya tu cita De valoración gratuita Al 412 7630 Estamos ubicados En Laureles Carrera 77 Número 3970 Dos cuadras abajo De la iglesia La Consolata MPS Publicidad Es una empresa De impresión digital En gran formato Con más de 15 años De experiencia Que nos permite Brindarle a nuestros clientes Soluciones integrales En impresión digital Plotter de corte Grabado y corte láser Impresión láser Material POP Decoración de vehículos Decoración comercial Cuadros Regalos corporativos Visítanos en NPS Publicidad O al 311 9339 Comprende el lenguaje De la naturaleza En la granja Y sorpréndete De todo lo que ella Tiene para enseñarte Todos los sábados A las 9 y 30 De la mañana Solo por CNC Y bueno En algo curioso Esta temporada Es buenísima Es la temporada De buñuelo De natilla Me gusta Me gusta Toda la gente Busca siempre Como Bueno Que vamos a ofrecer Y no puede faltar En las casas Este plato Típico Tradicional De todas las familias Colombianas Y me encuentro Con Marina Marina Que rico tenerte Aquí Y bueno Contémosle a la gente Como se llama La empresa Cuanto tiempo Llevas En la preparación De la natilla Los buñuelos Las hojuelas Y como es ese proceso Bienvenida Tiene algo curioso Gracias A ver Nosotros Tenemos 18 años En el mercado Y Pero mi mamá Tiene el puesto En el pueblito Paisa Nosotras Nos levantamos Haciendo natilla Y Estamos Pues bien Pues Bien conectadas Con el producto Entregamos El kit navideño Ajá Para las novenas Y fiestas Empresariales Tenemos este producto Que es natilla De maíz Y de arequipe En esta presentación Así Las hojuelas Pues todo es muy navideño También tenemos Las galletas Qué rico Marina Contemos un poquito Cómo es que Marina Se prepara Cada diciembre Yo me imagino Que diciembre Es el mes Mejor dicho De marrano gordo De noche buena Bien gorda Porque sabemos Que ese es el mes crucial Para ti Cierto El mes de oro Y bueno Cómo es que Marina se alista Cada cuantos Aproximadamente Te alistas La última semana De noviembre O a mediados de noviembre Ya te empiezan A pedir natilla Cómo es este cuento Empiezan a llamarme Desde septiembre Desde septiembre Sí Empezamos en septiembre Atendemos personas En noviembre En octubre También tenemos Para el primero de diciembre Tenemos muchos Muchos pedidos La natilla Ha gustado Y pues La que más ha gustado Ha sido la de maíz La tradicional No tiene preservativos Ni aditivos Nada Es Pues es natural 100% maíz Como las abuelas La hacían Ay qué rico La mejor La mejor Hablemos un poquito De la preparación De la preparación De la natilla Bueno El maíz La natilla De maíz Tiene que hervir 10 minutitos No más Molerla Colarla Molerla Colarla Tres Cuatro veces Después de allí Ya le Se le echa La panela El coco La canela Los clavos Ya cuando hirve Se le echa La leche Cuando ya está hirviendo Y ya Hay también Mantequilla Qué rico Bueno Algo que sí me parece Súper tradicional Que la gente No puede pasar Por alto Es la ojuela La ojuela Porque la ojuela Ya es algo 100% paisa Algo que no puede Faltar con la natilla Suani en este momento Debe estar Disfrutando Saboreando De su super ojuela Que ella ahorita Estaba súper antojada Y bueno Hablemos Como Porque la ojuela Tiene su ciencia Que no se pegue Que no se infle mucho Yo pienso Que no es fácil Preparar la ojuela Nada La ojuela Es lo más delicado Porque si se queda mucho tiempo Así sin fritarla Se pone toda reseca O se pegan O sea Ella tiene que estirarse Bien bien estiradita Y ahí mismo fritarla El aceite Tiene que estar Muy caliente Para que ella Inmediatamente Se extienda Y ya La saca Y se le echa La azuquita Que rico Ahí estamos viendo Las ojuelitas Y en pantalla Los números telefónicos De Marina Que realiza Mejor dicho Natija Y Buñuelo Pedidos Ahí ustedes Miren los números Telefónicos Marina Bueno Recomendaciones Buñuelos Los buñuelos También los realizas tú No El buñuelo Si le doy la oportunidad A un señor Que es menos válido Ah excelente Y él es el que me hace A mí el buñuelo Y llevo Cinco años Trabajando con él Que rico Súper delicioso Marina Recomendaciones Para las amas de casa A ver Si quieren Y pueden Consumir La natilla De maíz Con mucho gusto Se las llevo A la casa Tenemos domicilio Número telefónico Dos sesenta y tres Setenta y cuatro Treinta y cuatro Nosotros Entregamos Mínimo Veinticinco Kicks Y ya Y si Bandejas Que pidan Todo Cumplido Deliciosísimo Marina Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Hoy en algo curioso Y bueno Mis curiosos No se me muevan Porque ahorita Venimos con algo de moda Marina Siempre uno El veinticuatro El treinta y uno Es como Luce Quiere lucir diferente Quiere lucir elegante Siempre quiero buscar Un vestido Acorde Cierto Para la noche buena Para la noche De 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 año nuevo Y somos como Abriendo el vestido Y bueno Que me voy a colocar Y hoy carnaval Y fantasía Nos trae el recomendado Acerca de un buen vestido Una buena pinta Para la noche de navidad Para la noche del treinta y uno Yo se lo invito entonces Para que no se mueva Y continúe ahí conectado Con algo curioso Que ya regresamos Conozca los personajes Que transforman nuestra sociedad De una manera única Esculcando con Luciano Todos los jueves A las seis y treinta De la tarde Solo por CNC Telecentinel Líder en monitoreo Cuenta con los más altos Estándares de calidad Con supervisores Estratégicamente distribuidos En diferentes puntos De la ciudad Con sistema De ubicación satelital Telecentinel Cuenta con un sistema Único de televideo Que integra los beneficios De circuito cerrado De CVT Y alarma monitoreada Telecentinel Es tecnología Y comodidad A su alcance Esta navidad Te invitamos A celebrar diferente Que las únicas papeletas Sean estas Las que se estallan De la risa Que los voladores Se eleven Pero solo en los sueños Y que los chorrillos Nos mojen de alegría En esta época Cambiemos la pólvora Y encendamos mejor Nuestro espíritu navideño Antioquia la más educada Feliz Navidad Feliz Navidad En CNC Te deseamos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad En CNC Te deseamos Feliz Navidad Feliz Navidad La compañía Max Internacional Llegó para beneficiar La vida De todos los colombianos Descubre los avances Más grandes De la ciencia Avances que están Beneficiando a las personas En formas Que nunca imaginaron Atletas de clase mundial Están batiendo Récords Que han sido aprobados Ya que no contienen Sustancias prohibidas Personas de todo el mundo Han quedado impactadas Con lo que han visto Y lo que han sentido Experimenta personalmente La diferencia Visítanos en www.tucambiovital.com Y suscríbete Para ganar Uno de nuestros regalos No solo vive tu vida Maximízala Max Internacional Bueno y la verdad es que este fue un año especial Un año lleno de bendiciones Cargado de sorpresas Y yo muy contenta con Dios Con mi papá celestial Que a lo largo de este año Vi muchas bendiciones Un equipo de producción Excelente Lindísimo Los muchachos que hacen parte Del canal CNC Medellín A ellos Un abrazo Bendiciones Que Dios los sorprenda Aquí tenemos Ahorita voy a compartir Con ellos Natilla Buñuelos Porque Marina Nos ha dejado hoy Natilla y Buñuelos A todo el equipo De producción Y bueno Margarita De verdad que para mí fue un año grato Vivía experiencias Mejor dicho Geniales Porque Dios Es un Dios bueno Es el mejor papá del mundo Y yo siempre he creído En los regalos Que Dios nos da Y yo sé que este año Este cierre de fin de año Me va a sorprender Con más regalos Y a ti también te va a sorprender Porque Él ama a sus hijos Y bueno Para mí fue Una bendición muy grande El haber llegado a CNC Medellín Este año Este 2013 Con curiosidades Compartiendo con Esta gente linda Con estos muchachos agradables Ya me quedé la curiosa Yo llego y todos me gritan Curio, curio Y bueno Ya me quedé así Margarita Bienvenida a Algo Curioso Qué rico compartir contigo También esta época especial Del año A Carnaval y Fantasía Que se encargó De mi vestuario Casi medio año Con los mejores vestidos Incluso con este Que tengo hoy De Mamá Noel Y bueno Yo quiero darle El agradecimiento A Carnaval y Fantasía Ubicado allí Sobre la avenida Nutibara Laureles Y nos vas a hablar De una buena pinta Para una noche de Navidad O una noche de Año Nuevo Bienvenida Margarita Bueno Adriana Muchas gracias Por invitarme Esperamos pues Que lo que les vamos A mostrar hoy Les guste bastante Y durante todo el año Como tú lo decías Todo el vestuario Y todos los disfraces Y todos los trajes Que tenemos Para ofrecer a la gente Les guste bastante Y nos agrada muchísimo Porque ya somos parte De la familia Del canal CNC Estoy acá terminando De saborear el buñuelo Tranquilos muchachos Que ustedes ahorita Van a comer No se preocupen Ellos están Que se deleitan Con eso Y bueno Margui Tenemos modelo Que tal si empezamos A hablar del primer vestido De lo que carnaval Tiene en trajes de cóctel Trajes de fiesta Para que No se De pronto La gente se va A la cena de Nochebuena En los diferentes hoteles De la ciudad Y les toca ir Súper elegantes Súper bonitos Y es una buena oportunidad Para que alquilen Su traje de Nochebuena De Año Nuevo En Carnaval y Fantasía Si claro Inclusive ahora Está cada vez Más de moda La tendencia De Estados Unidos Pues como de aquellos países Que es la noche De San Silvestre En donde la gente Se viste Se usa su mejor vestuario Se va con su familia Se va con su esposo Va a celebrar Una noche de familia Y a disfrutar Del año Pues de este año 2013 Que ya pasa Y a celebrar Y a darle la bienvenida Al 2014 Aquí tenemos Un vestido Para una chica joven Es un vestido Que se está usando mucho Que es un vestido Con florecitas Es un color El color está muy de moda Es un color fuerte Un color como turquesa Que tiene un accesorio A un lado Como unas florecitas Y digamos Que también se usa muchísimo Ahora para esa temporada Para los prom Que por ejemplo Tenemos unos 15 Ahora que estamos En la época de los grados Entonces que mi amiga Se gradúa Que mi hermana O yo me voy a graduar Entonces este tipo De vestuario No solamente para una ocasión Especial ahora En esta época de Navidad Sino también Es para disfrutar En cualquier otra celebración Un vestido de cóctel Bien bonito para las fiestas Que rico Margarita Margarita bueno Que podríamos llevar Para la noche de Navidad O para la fiesta De San Silvestre Que recomendaciones Vestido largo Vestido corto Que aplica mejor Pues como Cierto Sabemos que en varios hoteles Hacen una Un super festejo Entonces uno quiere Siempre ir como Bien chic Guau A la vanguardia La muda Con toda la clase Del caso Porque sabemos que Es una fiesta Muy exclusiva Por ejemplo Todo depende Como de El tipo De celebración En la que vayamos A asistir Por ejemplo Hay hoteles Digamos que La noche de San Silvestre Es muy elegante Y entonces Se van a hacer Como muchas cosas Y va a ser una fiesta Una velada Pues como de cóctel Y todo Entonces se recomienda Un vestido Un poco más elegante Aunque también Digamos Tenemos vestidos Mucho más informales Casuales Porque también Hay esa otra opción O sea A veces no tenemos Un vestido Digamos un poco Más elegante Que lo que usamos Normalmente En nuestra vida diaria Entonces tenemos Opciones también De vestidos más casuales También tenemos Opción de que sean Vestidos de color Ya no solamente Está la moda De que si es por la noche Tiene que ser negro O tiene que ser blanco O tiene que ser Como en un tono así Sino que ya ahora Está otra vez De moda Los estampados Los colores fuertes Los colores neones Y todos aquellos colores Pues como que también Se viven en la noche Como para que también Se vean felices Pues que estamos celebrando Y sea un motivo Pues como colorido Pues como para usar En la noche Que rico Bueno yo quiero darle paso A nuestra modelo Para que nos muestre Pues como otro vestido Que podría ser propicio Para la noche buena Para la noche de navidad Y bueno Démosle paso a ella Para que entonces Luzca en pantalla Cierto Muy lindo Hablemos del estilo Margarita Bueno este estilo Es un estilo drapeado Todo pegado Y ceñido al cuerpo Porque ahora también Está súper de moda Los vestidos pegados A las chicas jóvenes Como la que tenemos Hoy aquí En nuestro programa Les gusta mucho La minifalda Ya la minifalda Está muy de moda Ya no es que yo me quiero Que quiero pues como Un vestido que sea Un poquito más allá De la rodilla Sino que ya ahora Es mini mini Super mini Super mini Y también Lo que nunca pasa de moda El estraple El estilo estraple El estilo estraple Nunca pasará de moda Porque siempre Lo vamos a tener En todo tipo de vestuario En todo tipo de tela Entonces aquí traemos También un vestido Muy juvenil Muy bonito Que no es tan elegante Como el que veíamos ahorita El de ahorita Era un poquito más globito Como un poco más De más brillo De más luminosidad Pues también más elegante Digamos que este es más casual Este es como el que hablábamos Que podemos también usar Para esa noche de San Silvestre O también simplemente Me invitaron a una celebración Para el 24 de Diciembre Para la cena Y todo Para celebrar la Navidad En familia O con amigos O con amigas Y todo Entonces también Ese tipo de traje Igual no se ve pues tan elegante Que bueno Tú saldrías Decía mamá noel Como salí Yo hoy en algo curioso Para el 24 Para repartir los regalos Si pasa Ocurre mucho Si Inclusive ahora Mucha gente Se quiere vestir No solamente de papá noel O sea el papá Se viste papá noel Y la mamá de mamá noel También para repartir los regalos O para hacer una sorpresa Cuando van a llegar Con la familia Ya no es que solamente El papá noel Es el típico Eso también Ha pasado un poquito de moda Sino que ya ahora La mamá noel Ha cogido mucha fuerza Ya ahora vemos Que las chicas Se quieren vestir de mamá noel Y también quieren ser protagonistas En esa noche de Navidad Ay en estos días Voy de Petra Voy de Petra También con mi vestuario Así bien genial Yo ya estoy feliz Vestida por carnaval y fantasía Si Tienes un atuendo O sea es muy bonito Porque es un vestido Que no es el más sexy Sino que es un vestido Digamos Es muy Tiene pues como Es un poquito Como Como Con un pequeñito Como escotecito Tiene la capita Tiene el sombrerito Entonces es muy bonito Porque también va acompañado Con las botas Y es Es muy lindo Pues para usar también Como en la noche Pues de Navidad Qué rico Margarita Bueno tenemos a la modelo La última salida Margarita No ya Bueno Margarita Yo la verdad Me voy feliz Con papá Dios Un año cargado De muchas bendiciones Para mí Este 2013 Fue lo mejor Pasé delicioso Me divertí Bueno Fue un año Grato De experiencias De compartir De estar con toda la gente De los medios De comunicación Cubrimiento especial Para CNS Medellín Desde Colombia Moda 2013 Excelente trabajo Paso a paso Seguimiento a seguimiento Desde el backstage De Colombia Moda 2013 Y bueno Todo eso Se lo debo a Dios Dios es el que me acompaña El que me orienta El que dirige Cada trabajo De algo curioso Él es el que trae Los invitados Él es el que hace Todo Margarita Y a ti Te deseo Un feliz 2014 Cargado de muchas bendiciones Que Dios te sorprenda mucho Y una feliz Navidad Y bueno Que tal si damos Los números telefónicos De Carnaval y Fantasía Ahorita los vimos en pantalla Vimos los datos Pero A ti también te quiero dar Ese agradecimiento especial Porque estuviste Casi que medio año Conmigo Con cada vestuario Pendiente Llegaba Carnaval y Fantasía Y bueno Hasta el día de hoy Con mi vestido de mamá No es lindísimo Porque quería sorprender De manera curiosa A toda nuestra audiencia Y bueno Demos los datos Margarita Bueno Nosotros estamos ubicados En Laureles Sobre todo A la avenida Notivara Nos pueden ubicar También en nuestra página web www.carnavalifantasía.com Estamos también En todas las redes sociales Y también Nuestro número único El cual tenemos En este momento Lo estamos estrenando Es el 448 1260 Allí nos pueden ubicar Y pueden encontrar Todo tipo de vestuario No solamente para esta época Sino para todas las épocas Durante el año Para todas las fiestas temáticas Que tengamos en familia O con nuestros amigos Que rico Margarita Quiero agradecerle también A Mariluz Que se encargó De mi maquillaje En pantalla Pueden ver El número telefónico De Mariluz Asesora de imagen Maquilladora profesional Que también estuvo Asesorándome En estos últimos programas De Algo Curioso En esta temporada De verdad que sí Voy a compartir con ellos Natilla y Buñuelos Algo especial para ellos Y bueno Gente linda Los amo Los quiero mucho De verdad que sí Que sea un tiempo Para compartir en familia Que mejor dicho Este año Lo terminen Lo terminen con broche De oro Un año así bien especial Que ustedes recuerden Más que todos los años Y bueno Mis curiosos Curiosas Agradecimiento especial A MPS Publicidad Que se encargó De toda la parte gráfica De Algo Curioso Accesorios Metálicos Que se encargó Del set Y bueno Yo los dejo Feliz Navidad Feliz año 2014 Y nos vemos En una próxima misión Aquí en Algo Curioso En el año 2014 Chao, chao Lo curioso es Bañarme sola Curioso que Llegaron ustedes Y me preguntaron Que les dijera Algo curioso Y es como Se forma la sal En el mar Curioso a mí Que me cogen El respaldo